El zaragozano Pablo Alfaro, de 51 años, está este miércoles muy cerca de convertirse en nuevo entrenador del Córdoba Club de Fútbol para lo que resta de temporada. El posible nuevo míster Blanquiverde está próximo a estampar su firma tras la destitución de Juan Sabas anoche. La oficialidad de su contratación aún no se ha producido por parte del club después de casi 24 horas de anunciar la entidad Blanquiverde la marcha de Sabas. El madrileño ha dirigido en seis partidos al Córdoba, en los cuales el saldo ha sido de dos victorias, dos empates y dos derrotas. Alfaro se encuentra sin equipo desde 2019 tras su marcha de la Unión Deportiva Ibiza. En el conjunto balear, dirigió a los escordobesistas Quintanilla y Javilara. Anteriormente, el técnico Maño pasó por los banquillos de la Ponferradina, el Recreativo de Huelva, el Leganés, el Huesca y el Mirandés. Esta misma noche, o mañana a primera hora, será anunciado como nuevo entrenador. Se espera su presentación en la sala de prensa del Arcángel o en un espacio donde se puedan dar cita a los medios gráficos. Y el domingo debutará en el Estadio Enrique Roca de Murcia. Gracias. 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 Gracias.